Música 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 ¡Sí! 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 El Espíritu Santo está peleando por su pueblo Peleando por su pueblo Peleando por su pueblo Pelea, pelea, iglesia pelea No te detenia, no te está querida Si se levanta, salve, no te quiero No hagas apagar el fuego, no te quiero Pelea, pelea, iglesia pelea ¡Ven! ¡Señor! ¡Ajole, que le haga! ¡Ajole! 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 ¡Señor! ¡Ajole!